La situación que se generó creo que en el día antes de ayer o ayer, donde, bueno, la prensa lo refleja, donde se desplomó el pañete de un aula en una escuela en Santo Domingo Oeste. Miren, eso es, yo creo que son, eso puede pasar en cualquier parte del mundo, pero en nuestro país eso sucede con mucha frecuencia y sobre todo en un momento donde se ha invertido, se ha destinado una cantidad exorbitante de recursos. Y lo peor del caso es que ese tipo de situaciones se da en escuelas que no tienen mucho tiempo de ser construidas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la supervisión de los ingenieros, del CODIA, del Estado Dominicano como tal? Cuando un ingeniero le es, se le entrega un presupuesto para hacer determinada construcción, sobre todo escolar, al momento de entregarla, ¿dónde está la supervisión? La supervisión que supongo de un equipo del Ministerio de Educación, del Estado como tal, de supervisora de obra del Estado, como se llame, debe existir. Gracias a Dios que el desplome de este pañete fueron daños leves que le causó a estos niños, cinco en total fueron afectados por heridas de esta situación que se dio en una escuela de Santo Domingo Oeste en el día de antes de ayer. Yo mirando esa fotografía y me doy cuenta que tanto se ha hablado de que la digitalización de las escuelas, que estamos avanzando en muchísimos niveles. Pero si tú te fijas, las aulas están ahora con menos recursos didácticos que las aulas que yo estudié en los años 80. Fíjate esas aulas. Cuando tú estudiabas Trampupito, ¿qué pasó ahí? ¿Y eso qué? Ahora son sillas, como los carros públicos que te dejan sin fundillos. Dime, Eduardo. Entonces, tenemos que comenzar a regularmente a vigilar ese 4%. Ya es necesario vigilarlo. Todo eso se va a lograr cuando este país se despolitice. Ay, Dios mío. Yo soy optimista, Sergio, en algún momento tendrás que llegar, porque nosotros vamos a pasar con la primaria. Vamos a terminar con este tema de la primaria cuando comience. La gente dice. Hasta el 24 tenemos primaria. Cuando llueva para arriba, no sabe la gente que constantemente está lloviendo de abajo. Hasta el 24 vamos a tener nosotros primaria. Miren, vamos a una pausa y a regreso. Venimos con Marilisa García y farándula a otro nivel y posteriormente compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien, que en breve regresamos. Gracias.